Toddington, Gloucestershire. Hogar de un grupo de hombres atrapados en la era del vapor. Cada fin de semana ponen en marcha las máquinas restauradas. El más obsesionado de estos devotos del vapor es Mike Hoskin. ¿Qué es lo mejor de las locomotoras de vapor? Es todo el comportamiento de la locomotora. Los chirridos, los ruidos, el vapor, el olor. Y todo está vivo. Funciona. Es una máquina que funciona a tus órdenes. Es lo más cercano a un ser vivo que ha construido el hombre. Es increíble. Increíble. Absolutamente inimaginable. El orgullo de Mike es la máxima expresión de la ingeniería británica. Una Steiner 8F. En 1941 fue una de las 20 locomotoras que Winston Churchill envió a Turquía para pedirles que fueran neutrales en la guerra. Encantados con estas locomotoras, los turcos las llamaron Churchill. Cuando fueron reemplazadas por las 10L a finales de los 80, Mike temió que cayesen en el olvido. Y rescató una de Turquía con la ayuda de su hijo y heredero, Kev. Mike tardó 20 años en darle su antiguo esplendor. Pero también está preocupado por las 8F que tuvo que dejar atrás. Bien, ¿dónde estamos? Turquía. Pasa gran parte de su tiempo buscando cualquier Churchill que se haya salvado del desguace. Se me ocurrió de milagro la idea de usar Google Earth para identificar las locomotoras que quedan en Turquía. Si sabes dónde buscar, y sabes lo que buscas, te sorprende lo que puedes encontrar. Se puede ver claramente que hay una hilera de locomotoras de vapor. Esto debe de ser una chimenea de una Steiner 8F. Y creo que puedo afirmar que sé dónde está cada 8F. Sé que te sentabas y mirabas. Mike ha localizado dos Churchill que quiere salvar, pero necesita ayuda. Vamos, Kev. Saca brillo a la media luna y a la estrella. Se ha asociado junto a su hijo Kev con los abogados Chris Brooks y Andy Goodman. Roban tiempo a sus trabajos para traer ambas locomotoras de Turquía para su restauración. Si pudiésemos, viviríamos mil años para salvar todas las máquinas de vapor que haya. Creemos que somos los mejores, los únicos que podemos salvar a las locomotoras. Somos fanáticos de las 8F. Somos fanáticos de las Steiner 8F y si podemos traerlas de Turquía, será un gran logro. El equipo llega al pueblo de Sivas para inspeccionar las locomotoras. Tienen 10 días para completar el plan de rescate antes de volver a sus trabajos. Allá vamos. Están en esa carretera. De acuerdo. Y aquí están, en todo su esplendor, los restos de nuestra maravillosa ingeniería británica de las locomotoras. Sí, aún sigue viva. Sí, solo. No parecen en buen estado, pero su estructura es buena. Solo es oxidación superficial. Sí. No es más que una cuestión de desmontarlas hasta la última tuerca y después reconstruirlas. Creo que alguien se ha dado cuenta de su valor, porque han escrito en un lado con pintura, no tirar o no destruir, en turco. Alguien se ha dado cuenta de que pueda tener interés en el extranjero. Con una cantidad razonable, pueden volver a estar en funcionamiento. Algo así se puede transformar en una máquina bonita y magnífica. Disfrutamos con estos retos, ¿verdad, Andrew? Sí. No está podrido. Resistente como cuando se fabricó. Buena ingeniería británica. El primer reto es decidir cómo llevar a la Churchill a casa. Podemos sacar estas locomotoras adhesivas de tres maneras. Podemos levantarlas con una grúa y cargarlas por carretera. Parece una buena opción, excepto por el hecho de que Sivas esté rodeada de montañas. Y las carreteras son demasiado ascendentes para mover una locomotora de 90 toneladas con seguridad. La segunda y la más romántica consistiría en reparar y renovar las locomotoras y sacarlas del pueblo en funcionamiento. Aunque sea muy romántico, Mike tardó 20 años en reparar una 8F. Así que para hacer funcionar dos motores a vapor, tardaría el resto de su vida. Para hacer esto, tendremos que sacarlas del pueblo en un tren que irá al puerto. Y luego las enviaremos de vuelta al Reino Unido. Solo un puerto de Turquía puede encargarse de una carga de este tamaño. Isir. Llegar allí será muy complicado. Los muelles están a centenares de kilómetros al oeste de Sivas. Las dos ciudades están unidas por una vía ferroviaria de 1.370 kilómetros. Pero no hay trenes directos. El equipo tendrá que hacer varios transbordos en diferentes trenes que se dirijan al oeste. Por desgracia, los trenes de mercancía no tienen un horario fijo. Será complicado seguir una planificación. El equipo tiene la ayuda del ingeniero ferroviario Fari Pollack, que solía mantener los Churchill en los almacenes de Sivas. Es la última vez que habrá una 8F en esta nave. Será el fin del vapor en Sivas. Para siempre. Es muy emotivo. Churchill. Churchill. Adiós a las locomotoras en Sivas. ¡Oh! Inglaterra, allá vamos. El equipo ha reunido 120.000 euros para costear el regreso de las locomotoras. Felicidades. Tú y las locomotoras estáis casados. Sin duda. Gracias, muchas gracias. Gracias. Ya lo tenemos. Somos los propietarios de dos 8F más. Lo único que necesitamos es un poco de suerte y viento de cola. Y mañana estaremos camino de Izmir. El equipo está despierto antes del amanecer para empezar su viaje de 1.370 kilómetros de Sivas a Izmir. Una hora intempestiva en medio de Turquía. Las locomotoras se han separado para equilibrar el peso. Tenemos una en la parte delantera del tren. Y la otra está justo en la parte trasera. Ahora vamos a cargar esto en la otra locomotora. Básicamente no tenemos horario ni planificaciones. Lo único que sabemos es que nos vamos a las 5 de la mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Genial, encantado de verte. ¿Una taza de té? Tras partir de Sivas, las dos locomotoras serán remolcadas durante 190 kilómetros hasta la ciudad de Kayseri. Un viaje de 7 horas. Antes tienen que asegurarse de que los frenos de las Churchill funcionan. Serán operados por las tuberías de aire conectadas a la locomotora diésel. Pero nada más unir la primera a Churchill, ya tienen un problema. Para, para. Vamos. Son los frenos de aire. Básicamente están proporcionando potencia de frenado al tren. Pero, ¿tienes madera o algo para meter en el agujero? ¿Un poco de madera? Un poco de madera. Hay un agujero de 3 centímetros. Tendrán que reparar esta fuga antes de partir. Hay una rama. Supongo que servirá. ¿Qué eres con eso? Creo que lo usarán como tapón. Aquí hay un palo redondeado. No sé si servirá. Apriétalo. Mike. Tenemos una fuga en el freno. El del conductor. Se ha arreglado, pero ahora tenemos otra. Lo que tienes que hacer es llegar a la tubería, sacarla, coger esa barra que tenemos y golpearla contra algo para aplanarla. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Bien, aquí está el martillo. Golpear la tubería con el martillo debería sellar la segunda fuga. Espero que seamos capaces de acabar con el martillo. Espero que seamos capaces de acabar con el proceso y partir. Pero no sé. Creo que lo conseguiremos. Con suerte estarán contentos con la reparación, aunque sea una chapuza. Pero los inspectores del tren no están convencidos. Hay fugas por todas partes. Sería bonito irse, porque nos han dicho que si no salimos de aquí a las siete, hoy no nos vamos. Nos hemos quedado sin tiempo. Llevad la locomotora al depósito. Las fugas no harán que Mike se rinda. Lo que podemos hacer es coger dos martillos y aplanar esto. Tardaremos dos minutos. Danos cinco y podremos... Dos minutos. Vamos. Sí. Hacerlo. Chris, necesito un trozo más grande de madera. No, 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 no. No está bien. No está bien. Están impacientes por sacar las locomotoras, pero el tiempo corre en su contra. Bien. No, no. No. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuándo es el siguiente tren? ¿Mañana? Bueno, cogeremos el siguiente. Saca esa. No puedes dividirlas. La otra Churchill. Dos Churchill. No una, dos. Y esa. No puedes separarlas. O vamos con las dos, o nada. El conductor del tren no esperará más y dejan atrás las Churchill. La reparación tardará media hora como máximo, pero tendremos que esperar otro día para el siguiente tren mañana por la mañana. Otro día en Cibas. Otro día en Cibas. Otro día en Cibas. Otro día en Cibas. Hay muchas fugas por arreglar. Otro día en Cibas. Otro día en Cibas. Otro día en Cibas. Otro día en Cibas. Estamos en este extremo. No se acaba nunca. Es una chapuza. Una gran chapuza. Parece que no ha funcionado. Y no sé qué harán ahora. Está detrás. ¿Cómo lo hará? No se ve. Fari improvisa una manera de tapar la última fuga. La línea quedará en desuso durante el resto del día. Cuando nuestro tren se vaya. Tenemos que subir en ese tren. El fracaso no es una opción. Con las ocho F seguras para viajar, el equipo lo celebra a la turca. Aquí está. Aquí está. Repítelo. Más pausas para el TEC en Inglaterra. Casi lo hace. Esto hace que el mundo siga avanzando. Esto hace que los trenes sigan funcionando. Muchas gracias. Salud. Mañana empezaremos bien. Sí. Lo haremos a la primera. ¿De verdad? Ya está. Muy bien. Gracias. No sería ningún reto si lo hubiésemos hecho a la primera y funcionase. ¿De verdad? Así se hace. ¿Tengo razón? Cierto. Así se hace. Tres horas más tarde vuelven a la estación. Hay espacio en un tren de la tarde a Kaiseri. Estamos listos para la acción. Estamos listos para una noche en una 8F. Esperemos a ver si salimos de aquí. Cuando empecemos, supongo que será un alivio para todos. Allá vamos. Allá vamos. Fantástico. Genial. Mirad. Mirad la nave mientras la dejamos atrás. ¡Amén! Es genial. Fantástico. Genial. Fantástico, Fari. Nos vamos. Son las 5 menos cuarto. Sí. Las 5 menos cuarto. Madre mía. Bueno, merece la pena. Es fantástico. Realmente genial. Genial. No he parado de llorar. Es increíble. ¿Qué pasa? Nada. ¿Estás bien? Esto es demasiado. Después de una triunfante salida, se detienen 6 kilómetros más abajo. Ha sido un comienzo increíble. Ha sido un comienzo genial. Ahora solo quedan otros 1585 kilómetros por hacer. Vamos. Vamos, nena. Delante solo hay una vía de un sentido. Y tienen que esperar su turno. Cuando este pase, se pondrá el semáforo verde y nos iremos. Vamos. 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 El motivo por el que estamos parados es que tenemos que esperar una locomotora de Samsung. Fari nos ha dicho que ahora viene un express. Cuando pase, se pondrá la luz verde y seguiremos. Hemos salido a la hora. 5 menos cuarto. Y hemos hecho 7 kilómetros. Y hemos estado esperando 50 minutos. 55 minutos. Espero que no vaya siempre así. Con suerte, viajaremos 55 minutos y nos esperaremos 10. Tres horas más tarde, el express deja vía libre. Por fin nos movemos, Andy. Ya era hora después de cuatro horas parados. No pensé que hoy volveríamos a avanzar. Durante la noche, las Churchill avanzan hacia Kaiseri. Cuatro horas más tarde, se acercan a un paso montañoso. Empiezan a ir más lentos, ya que el tren tiene que esforzarse para tirar de ellos. Tiene dificultades. Es una pendiente muy pronunciada. Esto y además el peso del tren. Tiene mucha potencia, pero no puede hacer nada con ella. Vamos poco a poco. Casi estamos en la cima de la inclinación. Casi lo tiene. Huele a una quemadura eléctrica. Es muy fuerte. Muy fuerte. Chris percibe un problema. Ha saltado una chispa y está ardiendo. ¿Está ardiendo? Sí. Dije que en cualquier momento tendríamos problemas. Cielos. Sabía que tendríamos problemas. Espera, lo intentamos. Intenta ver qué ocurre. Sí. Pero se puede oler. Es increíble. Está acelerando, pero no tiene dirección. Vamos, marcha atrás. Mike dice cielos. Ha sido una fantástica ducha de chispas. Diría que se ha cocinado un motor de tracción detrás de eso y ahora no tiene energía. Saltaban chispas por delante y por detrás. ¿Cómo estamos progresando? Creo que estamos a punto de acabar. Con el tren sin energía tendrán que esperar a otra locomotora para que les rescaten. Cuando vuelven a moverse, clarea el día. Sigue siendo un gran reto. Y no paro de repetirme, aún lo estamos haciendo. Estamos en una 8F en medio de Turquía y estamos viendo a otra 8F. Y es difícil de creer. Cuando están a punto de dormirse, tienen un brusco despertar. No debería hacer este ruido. Es peor en el otro lado. A lo mejor se ha salido un muelle y es lo que lo provoca. No lo sé. Pero es un ruido del demonio. No tienen forma de alertar al conductor para que pare, así que no pueden investigar el ruido. Si podemos llegar a Kayseri, podremos comprobar qué provoca ese ruido. Quizás solo sea un viejo motor de vapor. 48 kilómetros después, cuando llegan a Kayseri, son capaces de investigar lo que falla. Las cajas parecen estar bien. ¿Bien? Sí, bien. Sí, 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 sí. No. Hay algo que provoca ese ruido. Esto parece haberse desintegrado. Se ha desgastado. Parece que el metal ha desaparecido. Es un problema potencialmente desastroso. Cada uno de los ejes de las Churchill está rodeado por un cojinete de metal blanco que permite que rote con suavidad. Pero en el vehículo de Chris y de Andy se ha desprendido la mitad de un cojinete. El eje es inestable y provoca que la rueda salte. Esta podría hacer que la locomotora descarrile, arrastrando a todo el tren con ella. Durante las primeras horas del día, cuando empezamos a movernos, la pieza se había salido y sospechamos que está tirada en alguna parte. Será buscar una aguja en un pajar, porque ahora tendremos que encontrarla. Son 25 centímetros. Sé qué aspecto tiene. ¿Sabes cómo son? Es así de grande y con forma de media luna. Sí, sí, sí. Tiene la misma forma que el agujero que tienes allí. Sí, sí. ¿Dónde estás mirando? Sí, podemos encontrarlos. Manos a la obra. Los anoraks no hacen esto. Es un mundo de hombres. Cielos. Lo que hacemos por el amor a las máquinas de vapor. Tenemos mucha confianza, ¿verdad? Sí, sí. El equipo supone que el cojinete se ha caído donde el eje tenía más presión. El lugar más probable es 50 kilómetros atrás, hacia Sivas, donde había una serie de pendientes pronunciadas. El equipo de búsqueda se dividirá en dos, con Andy yendo al oeste y Chris y Mike al este. Iremos en esa dirección. Andy, tú irás hacia allí. Vale. Nos vemos pronto. Hasta dentro de un rato. Hasta luego. Estamos andando por los campos hacia el punto en el que la locomotora empezó a funcionar mal, que es donde creemos que se cayó la pieza. Será donde empecemos a buscar. Chris, la encontrarás, ¿verdad? Es tu locomotora. Con dos equipos. Deberíamos encontrarla bastante rápido. Estoy seguro de que cuando pasamos por aquí, Mike ya empezó a ceder. ¿En esta curva? Sí, justo aquí. Vale. El lugar es bastante amplio, bastante despejado. Incluso habiendo rebotado, tendríamos que verla en cualquier lado. Pero esperamos encontrarla aquí, en este metro de anchura. Sivas, allá vamos. Creo que son 190 kilómetros. No es una actividad normal para un conservacionista. Supongo que esto demuestra lo acérrimos que somos. Vamos siguiendo este camino. Es surrealista. Voy a mirar ese lado para asegurarme de que no ha rebotado hacia la cuneta. No veo nada. Después de andar por aquí, las piernas duelen mucho, ¿verdad? También podría haber caído por aquí. Ya hacía ruido. El problema es que podría haber rebotado hacia la izquierda o hacia la derecha. Si ese es el caso, será muy difícil de encontrar. Después de tres horas de búsqueda infructuosa, Mike recibe una llamada de Andy. Hola, Andy. No puedo escucharte bien porque el viento sopla fuerte. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Hola? Bien hecho, bien hecho. Bien. Hasta luego. ¡Yeehaw! ¡Ha encontrado la pieza! Hemos estado dos horas yendo en la dirección equivocada. Cielos. Genial. Incluso Andy estaba emocionado. Hay que estar... agradecidos por eso. ¿Estás aliviado? ¿Aliviado? No puedo describirlo con palabras. Fantástico. Estamos extasiados. Debe de ser la primera vez en la historia de la humanidad que dos hombres se han abrazado por un trozo de latón. Pero como veréis, es un trozo muy importante. Vamos. Andy empieza a mover los brazos como un bebé. Comprobemos que tiene la pieza correcta y no es otra cosa que alguien haya cortado por la mitad. Andy dice, ¿lo es mierda? Le daremos un abrazo. Sí, le daremos un gran abrazo. Mientras tenga la pieza correcta. Sí. Fui, la vi y la encontré. La encontró. Miradle allí de pie como un conquistador. Sí, está muy orgulloso. Sí, miradlo. Es todo orgullo y pasión. Aquí está. Bien hecho. Bien hecho. Allá vamos. Esta es la pieza defectuosa. Allá vamos. Esto es más valioso que una corona de diamantes. Bien, vamos. Estas son pequeñas cosas para ponernos a prueba. Son para probar nuestra determinación. Nada podrá ganarnos. Sí. Somos el equipo A. ¿Dónde habíais ido? ¿Así vas? Sí. No, no. Un diamante. Aquí está en todo su esplendor. El metal está bien. Sí, está un poco dañada en la esquina, pero hemos visto cosas peores. Bien, entremos. Tenemos mucha suerte porque no está muy dañada. Gracias. Levanta y espera. Cuando la pieza perdida vuelve a su lugar, la Churchill estará lista para viajar. Esto demuestra que en una aventura como esta cualquier cosa puede ir mal. No importa lo preparado que estés, algo siempre puede ir mal. Si puede ir mal, irá mal. Volvamos al hotel para lavarnos y para comer algo. Nos acostaremos pronto. Al día siguiente están levantados para otro viaje. La etapa de hoy es de 185 kilómetros hasta el pueblo de Ulukisla, pero ya van con un día de retraso. Vamos un poco tarde. Deberíamos haber salido a las 8. Ahora son las 9 y 7. El tren ha llegado. El examinador lo está comprobando todo. Así que supongo que saldremos en breve. Aquí está. Allá vamos otra vez. La aventura continúa. Esto tendría que ser siempre así. Un viaje tranquilo por el paisaje turco. Es increíble. Tiene que ser la mejor parte hasta el momento. Sí. Si pudiésemos tener más días como estos, estaríamos mejor. ¿Qué te parece, Kev? Tengo que decir que es genial. Perfecto. Ayer fue un día difícil de ansiedad y desesperación cuando perdimos la pieza. Pero 10 horas de día soleado mantienen a la gente animada. Es un escenario fantástico y el tren funciona perfectamente a diferencia del de ayer. Va lanzado. Después de 10 horas viajando sin problemas, las Churchill llegan a Uluquisla. Pero ahora no solo las locomotoras necesitan lubricante. Ahora las caderas. Creo que las gafas se están empañando. Tengo que decir que... Espera que tu madre lo descubra. Sí. Es genial. Muy bien. No me había dado cuenta que tuvieras esas caderas. Cielos. A la mañana siguiente, Andy se siente un poco débil. Fuera, fuera. Sí. Fuera. No creo que las relaciones entre Oriente y Occidente fueran buenas con las bailarinas. Intentar bailar con esas botas no es una gran idea. ¿Y ese fue el problema? Sin ninguna duda. Estaba chirriando, pero la edad no tuvo nada que ver. Las viejas Churchill se dirigen a las montañas, el punto intermedio del viaje. El peso extra no ayuda en este terreno tan empinado. Se va a calar. Perderá potencia y estamos en una colina bastante pronunciada. En lugar de forzar el motor, el conductor da marcha atrás. Vamos hacia atrás. Hemos decidido volver a Sivas para hacerlo todo de nuevo. Toma dos. Creo que el conductor ha decidido retroceder y volverlo a intentar. Sí, otro intento. Y no solo es una gran inclinación, también es una curva muy cerrada. Puede que sea la repetición de la otra noche. Solo fue una vez. Iba a decir, sí, si conseguimos destrozar uno de los trenes turcos, veamos si no lo hacemos otra vez. Intentaremos avanzar de cualquier manera posible. Una vez en la parte llana, el conductor acelera hacia la colina. Allá vamos. Volveremos a intentar subir la colina y esperemos que el tren funcione, que consiga algo de velocidad. Con suerte pasaremos la curva. Si no, volveremos hacia atrás y nos daremos contra un árbol. Seguro. Va a más velocidad hacia la colina. Sí, lo estamos consiguiendo. Sí, realmente lo intenta. Esta vez no se está de nada. Lo conseguiremos, ¿verdad? Creo que deberíamos ir a cierta velocidad. Madre mía. Espero que los frenos funcionen. Empezará a entrar en la pendiente. Empezará a reducir un poco la velocidad. ¡Vamos! ¡Sigue adelante! No lo conseguirá. Lo ha hecho muy bien para llegar hasta aquí. Madre mía. No les dan suficiente potencia a estos motores. Se está deteniendo. Sí, ya está. Detenidos otra vez. No, no. No. De nuevo se detiene a poca distancia de la cúspide. Tendrán que esperar el rescate de otra locomotora con más potencia. Cuando llega la segunda locomotora, el equipo está desprevenido. Una vez a bordo, llegan a la ciudad de Coney, donde Chris busca uno de los iconos turcos. Especialmente para Julie, porque le encantan estos. ¿Una bola de cristal de Navidad? Tengo que conseguir una. Voy a coger una. Tenemos que coger algo para el tren. Es excelente. Es bueno tener algo de tiempo para apreciar que hay más cosas en Turquía, aparte de lo que nos apasiona, que son los motores de vapor. Hay mucha cultura, y esta noche veremos un poco, porque tenemos tiempo libre. Y hemos podido comprar regalos para nuestras novias y para la mujer de Mike, Val... ¡Fari! Tendríamos que tener esto en la cabina. Como el de mi oficina. Los pericos. Los pericos de Fari. Podríamos ahorrar. Las pilas son baratas. Es fantástico. No tienes que alimentarlos. Hay un límite. ¿Puedo ver estos pájaros salir volando por la ventana? Sí. En algún momento. Sí, sí. Quizás tuiteen a menudo. Tras ocho días en su viaje épico por Turquía, las Churchill llegan a Usak, la última parada antes de Izmir. Este es Efei, y este es Bobby, en honor a los dos pericos de Fari. ¿Cómo se apagan? Si no, los veo fuera del tren. Tenemos una batería que dura siete horas. ¿Sí? Sí. No lo creo, no. Aún faltan 286 kilómetros para llegar a Izmir. ¿Ha valido la pena? Ha merecido la pena. Sí, ha merecido la pena. Tener esta experiencia vale la pena. Y salvar estas locomotoras es increíble. Inimaginable. Es emocionante. No sobreponemos al cansancio. Es muy emocionante. Es el viaje de tu vida, la aventura de tu vida. Es un logro, porque salvaremos a estas locomotoras. Pero justo cuando van en una recta, aparece otro temor. El conductor va muy rápido. Tiene instrucciones de no rebasar los 40 kilómetros por hora. Vamos a mucho más. Las vías no son buenas para esto. Intentamos atraer su atención para que vaya un poco más lento. Pero el conductor no responde a sus señales. Si golpeamos algo, nos saldremos de la vía. Es así de grave. Estamos al filo de la muerte. El conductor frena al entrar en una estación y Fari ve la oportunidad de alertar al jefe de estación. Está haciendo que pare. Por suerte, el conductor no ignora un semáforo en rojo. El equipo está a salvo, pero disgustado. Está a punto de destrozar el maldito tren. Sí. Esto es preocupante. Fari está hablando con el jefe de estación, pero seguramente tendremos que tener algunas palabras con el conductor. Juro que el conductor iba demasiado rápido y conoce la velocidad. De acuerdo, no se preocupe. Dígale al conductor que lo hacía mal. De acuerdo, que tengáis un viaje tranquilo. ¿Algo más? Dile que lo quiero. Sí, algo más y... El conductor parece entender el mensaje y va a una velocidad menor. Después de ocho largos días y 1.370 kilómetros, el equipo puede ver su objetivo. ¿A dónde vamos? Vamos al puerto. Allí. Eso es. ¡Izmir! ¡Ningún problema! ¡Ningún problema, Izmir! Bien hecho. Genial. Bien hecho. Ha estado dormido todo el viaje. Sí, lo hemos hecho. Genial. Sí, sí. ¿Qué piensas? Bueno, es un milagro que estas dos bellezas hayan recorrido esta distancia tras mucho tiempo inactivas. Es increíble. Es genial. Pero, ¿estamos aquí? Sabíamos que llegaríamos. Es un logro fantástico. Un gran esfuerzo en equipo. ¡Bien hecho, chicos! Al día siguiente llega el barco que llevará a la Churchill a Inglaterra. Va de camino a casa. Buena chica. ¡Bien, bien, bien! Se va. Ya ha salido de las vías. Que siga este ritmo. Estaremos en camino al final del día. Llevamos un buen ritmo. Ya queda muy poco para zarpar. Las hemos salvado. Y eso es lo importante. Las hemos salvado. Ni en mis mejores sueños habría pensado que algún día las salvaría. Estoy muy contento con ello. Sí. 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 Por fin. No ha sido complicado, pero creo que todos hemos disfrutado mucho y esperamos llevar las locomotoras a casa y verlas reparadas y funcionando. Lo hemos hecho con mucha determinación y pasión. Es la combinación de todo esto. Y no creo que lo olvidemos jamás. Nunca lo olvidaremos. No, no lo creo. Se fabricaron para soltar vapor, para trabajar, y eso es lo que harán de nuevo. 70 años fuera del Reino Unido y ahora vuelven a su lugar de origen. Pertenecen aquí. Un buen final a sus largas carreras en Turquía. Somos conservadores ferroviarios y queríamos asegurarnos de que podíamos salvar tanta herencia ferroviaria como fuera posible. ¡Hurra! Por un trabajo bien hecho. Sí. Por una aventura fantástica. Bien hecho. Bien hecho, equipo. Bien hecho. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!